Sube, 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 sube Le doble, le doble 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 Nunca la borracha su marido largo Sabido, yo siempre digo el gol de no la maldita Pero en la santaquita que lo digo y lo digo Y soy con tu casa, no me pongo el chino Una chuca, la chuca, la chupa Ella la b literatura Marina chuca. La chupa, la chupa Ella en Chile era Sa la Y clan Y επι h tearma Yo siempre digo el gol de no la maldita Coche Ella la chupa, la chupa Ella en Chile era Sa la Campo Y matri plano ¡Viva! 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 ¡Viva!